Rambiutita Oz, Amiga Oz, Señora Es. Vamos acá a la izquierda del todo a amanecer el evento y vamos a intentar explorar todas las zonas de una sola vez, en una sola. Estamos en cero, ya lo ven, no hicimos nada y vamos primero a explorar las 12 zonas lejanas que tenemos. Vamos a ver cómo va subiendo, ¿eh? Vale, una especie de Don Quijote con una lanza, qué sé yo qué carajo es. Zonas lejanas. Zonas lejanas. Venga, un cojito. Vale, vale. La tarjeta de visita del Quijote endiablado La chopper No las usaré en mi vida, pero ahí está Y ahora vamos con las 36 cercanas, a ver si llegamos al final La HDR, el Sniper, el HDR La mochila, qué gran objeto, qué asco Ahí tenemos a Manta Ray Summer Sunset Vale, ya está, ya la tenemos, es nuestra Y vamos a explorar todas, aunque estemos hasta arriba Nos sobraron bastantes Eso sería todo, nos vemos en el próximo video de eventos, nos vemos, hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!